En las fuerzas armadas, Sictuido Pared Pérez reveló que unos 1.500 miembros de los cuerpos castrenses están acuartelados para ayudar en las labores de rescate a las personas afectadas por las lluvias dejadas por los efectos del huracán Sandy. Pared Pérez indicó que la mayoría de los que están fuera de sus cuarteles son en la región sur del país, donde las inundaciones provocaron mayores daños. Y se está realizando todo, gracias a Dios, de acuerdo al plan establecido junto con el COE. ¿Para cuándo podemos decir entonces que vuelve a la normalidad todo esto en los trabajos que están haciendo? Esperemos que a partir de mañana, porque ya todavía hoy se están realizando algunos tipos de rescate y hay un 50% de cuartelamiento en las unidades que están en el sur, pero yo espero que ya a partir de mañana todo vuelva a la normalidad. ¿Específicamente en quién? Donde se han llevado abastecimientos por parte de unidades, así como también rescate por parte de los helicópteros, así como también unidades destacadas en diferentes puntos del país, principalmente en el sur, rescatando personas y llevándolas a sistemas seguros. Miles de personas en todo el país han sido desplazadas a casas de amigos y familiares por los efectos de Sandy que generó aguaceros de consideración en nuestro país.